Gracias, presidenta. Mañana, 22 de febrero, es el Día Europeo por la Igualdad Salarial. En este contexto, nos gustaría que la Junta de Castilla y León nos aclarase qué medidas en materia de igualdad salarial piensan adoptar a lo largo de esta legislatura. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Analicemos los datos, ¿es verdad? Que Castilla y León, como en otros lugares, la media de las retribuciones de las mujeres es más reducida que en el caso de los hombres. Según fuentes de Eurostat, la brecha salarial en la Unión Europea es de 16,7 puntos. En el conjunto de España, 14,9, algo más reducido que en el conjunto de la Unión Europea. Y según los datos de la encuesta de estructura salarial, en el caso de Castilla y León, ese dato es de 1,5. Por tanto, tenemos una brecha salarial que en nuestro caso es más baja que la media de España, que a su vez es más baja que el conjunto de la Unión Europea. Precisamente, ayer se hizo público un informe de un prestigioso sindicato con datos de brecha salarial para el conjunto de España y certificaba que Castilla y León está, entre las comunidades autromas, con menor brecha salarial. Y, aun así, la brecha existe, aunque sea más baja que en España. Y, por tanto, tenemos necesidad de reducir esa brecha. Hemos puesto en marcha el plan de conciliación y hemos puesto en marcha la estrategia para el empleo. En el ámbito de la inspección de trabajo, la autoridad laboral va a incrementar un 7% las inspecciones este mismo año, 2017, en relación con el tema de la igualdad en el mercado de trabajo. Y le citaré tres medidas que usted me pide en el ámbito de la igualdad y conciliación. Primero, se ha puesto en marcha un mecanismo de la posibilidad de subvencionar la ordenación de agendas de la igualdad por parte de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales. En segundo lugar, que hemos puesto en marcha y tenemos en marcha subvenciones para pymes y micropymes con medidas para el acceso, el ascenso profesional de mujeres trabajadoras. Y, en tercer lugar, que hay subvenciones, en este caso por parte de la Consejería de Igualdad de Oportunidades, para favorecer la realización de programas de igualdad en el ámbito empresarial. Y este último año han sido 72 las empresas subvencionadas en relación con esta línea, precisamente para que nuestra comunidad siga estando con una brecha salarial que es sensiblemente menor que la media española, pero también que la podamos reducir en el futuro. Para un turno de réplica, el señor Álvarez Domínguez. Gracias, presidenta. Curiosamente, hoy le acabo de escuchar al señor Herrera decir que los miembros del Gobierno de Castilla y León no tienen la libertad de expresión suficiente porque no pueden mentir a la hora de decir los datos. Yo le pregunto si mentir es lo mismo que no ver la realidad, porque ustedes se deben quitar las gafas de sol a la hora de ver la realidad cuando vienen aquí a dar estos datos, como ha puesto de manifiesto mi compañera al hablar de Zamora o como ha puesto de manifiesto mi compañero al hablar de las preguntas parlamentarias. Mire, yo por un momento pensaba que me iba a decir ustedes aquí que, como ha prometido el señor presidente, el señor Juan Vicente Herrera, hasta en dos ocasiones a lo largo de esta legislatura, eso sí, coincidiendo con el Día de la Mujer, ha prometido una ley de igualdad salarial. Para prometer una ley de igualdad salarial no hace falta que esperen al Día de la Mujer. Basta con que voten aquí, en las Cortes de Castilla y León, las propuestas que el Partido Socialista de Castilla y León les pone encima de la mesa. Y mire, son ustedes también torticeros a la hora de retorcer los datos, porque los datos que tiene que usar también son los del salario bruto medio anual en Castilla y León. Unos datos que, por cierto, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras también han puesto encima de la mesa. Estos datos dicen que la brecha salarial en Castilla y León es de un 25%. Nada parecido a las cifras que usted maneja, pero en cualquier caso la brecha salarial no solo se ha reducido, sino que ha aumentado en los últimos años. El 55% del paro en nuestra comunidad es femenino. El 67% de las personas que cobran menos del salario mínimo interprofesional, cerca de 187.000 personas, trabajadores y trabajadoras en Castilla y León, que cobran menos del salario mínimo interprofesional, son mujeres. El 67%, señor consejero. Todos los sectores de actividad están afectados por la brecha salarial y, por supuesto, aquellos sectores en los que altamente están feminizados mucho menos, como es el sector también de las camareras de hotel. En estos casos, las trabajadoras no cualificadas penalizan hasta un 30% de brecha salarial, mientras que aquellas mujeres que sí que han estudiado una carrera, que han estudiado un máster, un grado, un posgrado, solo tienen acceso a un 15%. O sea, se pasan estudiando para acceder a un 15%. Y, como dice también este estudio de la Unión General de Trabajadores, si tuviéramos en cuenta estos datos, una mujer debe trabajar 93 días gratis al año en comparación con los hombres. Es decir, desde el 30 de septiembre hasta final de año para igualar a los hombres. Hoy en día, por mucho que usted se empeñe en negar lo contrario, la brecha salarial es de 6.000 euros al año, 1.300 euros más que hace seis años desde que Rajoy es presidente. Y, mire, si mañana, día, como digo, europeo de la igualdad salarial, una mujer de Castilla y León se jubila, va a cobrar de media un 40% menos de pensión que un hombre. Yo, en este sentido, señor consejero, le digo, ¿dónde está la Junta de Castilla y León? Usted me habla aquí de subvenciones, de esas que están congeladas desde que congelaron el presupuesto en Castilla y León. Mire, no tiene que esperar al Día de la Mujer. Aproveche para decir qué es lo que van a hacer en realidad. O acaso nos van a proponer a nosotros un grupo de trabajo como hicieron la última vez. La única realidad es que, hoy por hoy, si eres mujer en Castilla y León, vas a tener que remar el triple para llegar a la misma orilla que los hombres. Mientras el consejero de Empleo y el presidente de la Junta de Castilla y León aplauden desde la orilla. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Empleo. Es que, señoría, yo creo que usted me ha escuchado. Yo le he dicho que sí que hay una brecha salarial en Castilla y León. Lo que le he dicho es que ese informe, y otros muchos informes dicen que esa brecha salarial es más baja en Castilla y León que en el conjunto de España y en el conjunto de la Unión Europea. Fíjese, habla usted del empleo femenino. Es que desde el inicio de la recuperación económica en Castilla y León se han creado y ha bajado el paro en 41.000 mujeres. En el último año, 21.500 mujeres. Que nuestra tasa de paro femenina es casi cuatro puntos menor que la tasa de paro para las mujeres en el conjunto de España. Y un dato muy importante. La tasa de paro para las mujeres en Castilla y León es más baja que la media de tasa de paro para los hombres en el conjunto de España. Es más fácil encontrar un puesto de trabajo siendo mujer en Castilla y León que siendo hombre en el conjunto de España. Que la tasa de actividad femenina aumentó más de un punto desde que comenzó la recuperación económica. Que se han creado casi 20.000 puestos de trabajo en esta comunidad autónoma en el último año. Para mujeres. Casi 30.000 desde que comenzó la recuperación económica. Y desde que comenzó la recuperación, el 72% de los empleos creados en Castilla y León son para mujeres. Y el 28% para hombres. Y que somos la comunidad autónoma con mayor porcentaje de creación de empleo para mujeres sobre el total de empleo creado de toda España. Este es un dato. Y yo creo que es un buen punto de partida para saber que todavía tenemos problemas. Que nuestra tasa de paro todavía es algo mayor que la media en mujeres, que la media en hombres. y que podemos avanzar. Y mañana es un bonacicate en el Día Europeo de la Igualdad Salarial. Eso es lo que he dicho. Y esos son los datos, señoría.